muy bien sean todos ustedes bienvenidos aquí a su scooby canal que agradable estar aquí de nueva cuenta verdad ya saben que mientras podamos vamos a estarles transmitiendo su programa de los scoobies el día de hoy vamos a hablar del anatopismo mental anatopismo mental una definición un término que está en desuso pero por allá por 1920 la década de los 20 1920 el doctor court bond el doctor corbon pone en cómo se dice en el radar está este término ahorita lo lo vamos a revisar claro que sí es algo es algo de historia un poquitín le mandamos saludos antes de que se nos olvide a nuestra scooby fan la señorita daniela ramírez daniela ramírez muchísimas gracias por vernos te queremos mucho te enviamos un cordial saludo y viene como les comentaba el anatopismo mental en la década de los 20 de 1920 al doctor courbon la pone en circulación que creo que ya no está ya no está en circulación desde hace algunos años décadas tal vez sí pero era la manera en la que él denominaba a los trastornos que pudieran desarrollar personas que se encontraban lejos de su país ojo lejos de su país o sea se encuentran alejados de su país y empiezan a desarrollar trastornos verdad entonces podemos tener que trastorno de ansiedad trastorno de depresión trastorno un todo con obsesivo compulsivo en fin trastornos límites de muchos de muchos trastornos podemos encontrar y el anatopismo mental pues es esa condición verdad esa condición que van a tener los sujetos que están lejos de su país que factores influyen para que ellos tengan esta sintomatología primero los sujetos deben de tener un sentimiento muy fuerte de estar alejados de la patria verdad por ahí por ahí dicen la madre patria la patria entonces bueno personas que tienen ese sentimiento de arraigo así muy fuerte sobre su patria van a van a poder ser candidatos muy muy viables para esto también las personas que se sientan trasplantadas en un ambiente nuevo me trasplantaste no me vendiste un viaje todo pagado por un año a otro país me trasplantaste me quitaste de aquí y chin marín me pusiste allá sí como una planta verdad saco de aquí un helecho y lo pongo en otra maceta o sea estoy trasplantando un helecho una una planta entonces esa cuestión cognitiva de sentirse de saberse como trasplantado también es un aspecto muy muy proclive para desarrollar trastornos mentales y la otra que las condiciones de vida son muy muy diferentes vamos puede haber diferencias entre un país y otro tal vez en el calor tal vez en el en el lenguaje pero el lenguaje se parece un poco en la cocina o sea en los alimentos pero cuando el el cambio es muy marcado que es así de que dice la raza pues es que estas condiciones de vida son distintas o sea qué pedo dónde dónde me encajo yo verdad entonces si está pasando esa situación aguas aguas también porque pues él es el anatopismo mental claro que está en desuso pero bueno históricamente se los venimos a a platicar un poco de dónde tomamos la información la estamos tomando de el diccionario de psiquiatría diccionario psiquiatría clínica y terapéutica la primera edición española estamos hablando del año de 1962 donde sale esta primera edición española y el autor es el doctor anthony por otro en toní por otro si de ahí estamos tomando la información que el día de hoy les estamos compartiendo, ahora, brincando un poco al anatopismo mental, vamos a asociarlo con el mundo de la música, el mundo de la música, hay una canción del señor Nicola Ibari, que le mandamos un saludo y un abrazo, él la canta, bueno, él es el intérprete, no sé si sea el autor, se llama Pueblo, Pueblo donde se nace, es como el primer beso, no se puede olvidar, si, narra la vida de un joven, que ya ha cumplido los veinte, y pues tiene que hacer sus maletas, tienen que hacer sus alijos de ropa e irse, irse, no sabemos si a la aventura, no sabemos si a buscar trabajo, que en la actualidad es toda una aventura, o sea, pero se va, se retira, y como esos hijos de ustedes, o a lo mejor ustedes mismos fueron esos hijos, pues se van del país para no, no volver, si, ya no vuelven, porque, pues porque se adaptaron, porque encontraron mejores condiciones de vida, etcétera, o a lo mejor cambian de un estado a otro, no, pues vivo en determinado estado, me voy a cambiar al otro estado, porque tiene mejor condiciones de vida, el salario está mucho mejor pagado, puedo trabajar en mi especialidad, en fin, muchas, muchas cosas, ¿no? Por lo general el trabajo es lo que nos mueve a esta edad, entonces, ese es el ejemplo, ahí no se aplica un anatopismo mental así muy, muy, muy severo, porque en parte el sujeto está tomando la decisión de retirarse a otro país, de retirarse a otro estado, entonces, lleva ahí una gran ventaja, ¿no? Que la cuestión de la voluntad es, yo me quiero cambiar, yo lo estoy decidiendo, sí, aunque la situación no me está impresionando, pero finalmente yo estoy tomando esa decisión, entonces, sí, en menor porcentaje pueden presentar un anatopismo mental, pero ¿quiénes lo sufrían más? Ahí les va, los que tenían condicionado el retorno, los que estaban exiliados, los enemigos políticos, los que no podían volver porque vuelves y mira, gacha tu calavera, sí, te matamos y te hacemos unas tripitas, claro, entonces, este tipo de personas, en otras épocas, los que eran desterrados, te desterramos, cuando todavía no estaban los países bien definidos, te desterramos de una comarca a otra, sí, una comarca a otra y ya no vuelvas a poner un pie aquí, que esto que el otro, entonces, sí, se podría dar ahí el anatopismo, sobre todo porque es una condición impuesta, una condición geográfica impuesta bajo amenaza, bajo, pues sí, bajo amenaza de muerte, entonces, o como un castigo político, ¿verdad? Podemos recordar el mismo Joaquín Sabina, que también le mandamos un abrazo al jefe Sabina, él estuvo exiliado de España, ¿verdad? España, y compuso varias varias canciones, en cómo se llama, en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, le sirvió para, pues bueno, para mantenerse con vida, presidentes en el mismo México, presidentes que a lo mejor no son exiliados, sí, pero ellos solo se van, dicen, no, si me quedo ahí, me las van a cobrar, ellos no les creo que les vaya tan mal, es la mera verdad, porque pues salen cuajados, pero, pero pues sí, eso sería uno de los ejemplos que les puedo dar, España, Alemania, en Alemania también hubo este tipo de situaciones, sí, no, pues está carambas, está carambas, me preguntaron otra vez que si cuando hay una condición del delito y salgo huyendo para otro país o para un país en específico que no tenga el tratado de extradición, me preguntaban que si eso sería un anatopismo, en un sentido estricto, no, sí, porque yo estoy tomando esa determinación de huir a otro país para que no me arresten, para no dar la cara ante la ley, ante la justicia, todo ese tipo de cosas, entonces en un sentido estricto ahí no, no sería, bueno, amigos, como siempre, que Dios los bendiga, les agradezco mucho por su atención y nos vemos a la próxima.